Hola amigos de YouTube, en este nuevo video no hice bien la intro porque estoy algo enfermo, no sé si lo noten por mi voz. Y ya somos 70 suscriptores, gracias a los que me están dando su apoyo, daré más esfuerzo de mí, con más resolución y con buenos videos. Este video se tratará de los precios de los reptiles parte 2, así que empecemos con el video. El Heco Leopardo está entre $800 a $1,700 pesos. El Heco Tokai está entre $450 a $1,250. El Heco Crestado está entre $1,250 a $3,000 pesos. El Camaleón de Velo está entre $800 a $3,500 pesos, depende del tamaño. Y a mí el que más me gusta es el Camaleón Pantera, que tiene un costo de $2,000 a $7,800 pesos, igual depende del tamaño y la subespecie. Camaleón Jackson, este está entre $1,200 a $3,000 pesos, este también está muy padre por sus cuernos. Pasemos con los Lagartos. El Lagarto Cornudo está entre $700 a $1,200 pesos. El Dragón de Agua está entre $400 a $1,300 pesos. El Skin de Lengua Azul ronda los $1,500 a $5,000 pesos. Este igual depende del tamaño. Pasemos con el Clamidosaurus. Este ronda unos $2,700 a $5,500 pesos. Y eso fue todo amigos, espero que les haya gustado. Si quieren una tercera parte, debemos de llegar a los... Esto fue Mundo de Reptiles y nos vemos en el siguiente video. Bye. Mundo de Reptiles y nos vemos en el próximo video.